La consola PlayStation tiene listo su nuevo juego de la saga Castlevania, Lords of Shadow, y también la banda sonora que lo complementa. La música tiene su complejidad porque son dos horas y pico de gran orquesta, 80, 90 músicos, 50 o así de coro, y también bastante percusión. Míker Fernández Cruzaga ha producido y mezclado la banda sonora compuesta por Oscar Araujo para el videojuego de la compañía japonesa Konami. Ordenar todo lo que es la fase de grabación, cómo hacerla, cuál es la forma más correcta para grabar eso, consiguiendo el resultado que se quiere. Y luego las mezclas, en las cuales tienes que darle ese sonido, en concreto en este caso para un videojuego. Es el primer trabajo que el Guerniqués realiza para un videojuego, no en cambio que trabaja con imágenes. Ha participado en la música y el sonido de medio centenar de largometrajes y cortometrajes de directores como Imanol Uribe, Juan José Campanella o Moncho Armendariz. La música para cine es más concreta, más específica para la imagen concreta, que va de un punto al otro. Y la música del videojuego, aunque también tiene imágenes que van entrando en la sexto, pero puede ser un poquito más genérico, por llamar de alguna forma, pero necesita de mucha más música. Dos nominaciones a los Goya, tres premios de la música y un Grammy por su trabajo como ingeniero de sonido del disco K de Kepa Junquera son producto del trabajo de Miquel Fernández Cruchaga en sus estudios Musicart de Amézqueta. El trabajo de técnico, según yo lo considero, es un trabajo más de estudiar, más de pensar, más que de hacer, aunque parezca que estás todo el día moviendo botones, pero mover botones sin ninguna dirección clara no lleva normalmente a buen puerto. El ingeniero y productor musical vizcaíno comenzó de adolescente encargándose del sonido de la banda que tenían sus amigos. Después decidió estudiar cine y realización de televisión. A la par, ya empecé a trabajar con Oscorri. Solía encargarme del equipo de sonido de Oscorri y con ello empecé a hacer algunas giras, como de Flaco Jiménez, de Wendall, de John Remborg y de otra gente. Concierto a concierto y disco a disco se ha convertido en habitual encargado de las grabaciones de conocidos grupos euskaldunes y españoles. Por sus manos han pasado desde las primeras canciones de Miquel Urdangarín a las de Benito Lerchundi, Olat Sugasti, Miquel Márquez, Iván Ferreiro y los Piratas o Amaya Zubiría. Procuro un poco analizar su estilo, su forma de hacer música y trabajar un poco a favor de ese estilo, de su estilo, de su forma de cantar o de su forma de hacer música. En los últimos discos de Cupela y Pello Ramírez, además de técnico, ha sido productor. Todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso que empieza desde lo más pequeñito, que es un poquito decidir qué camino debe de llevar y luego es ir poniendo las herramientas necesarias para que eso vaya siendo así. Las herramientas para lograr el sonido adecuado para cada ocasión son digitales y analógicas en sus estudios MusicArt de la localidad quipuzcoana de Amezqueta. Porque no en vano la historia de la música hasta hace poco ha sido analógica y hay muchos aparatos que aún digitalmente no se ha conseguido ese tipo de sonido, ese tipo de color, de esa calidad. El sello del estudio de Miquel Fernández Cruchaga y su sonido volverá a escucharse en las próximas semanas con sus más recientes trabajos cinematográficos y discográficos. Miquel Fernández Cruchaga